¡Hola a todas! ¿Cómo están? Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Como ya saben, por el título hoy nos vamos a ir con este diseñito súper sencillo que es de cuadritos. La verdad me pareció muy bonito y sobre todo muy simple de lograr, así que si tú quieres aprender a hacerlo, sigue viendo este video. Vamos a comenzar con este tono de bogecosméticos que se llama Paz. Esta es de su línea de efecto gel y lo vamos a aplicar únicamente en una de nuestras uñas, a dos capitas para que nos quede bien pigmentado el color. Luego con este tono de la moda dulce de boge que se llama Tentación, es como un tono moradito, un poco rosadito, bueno no sé muy bien cómo explicarles, vamos a pintar dos de nuestras uñas. Nos vamos con este tono de Jolie de boge que se llama Party Gold y es como un color, la verdad no sé cómo explicárselos, pero me pareció súper bonito, es la primera vez que lo uso y me gustó mucho. Nos vamos con el tono número 9 de Bardot Cosméticos en sus esmaltes Petite y vamos a pintar la uña que nos queda faltando. Luego voy a tomar el tono Caricia que también es de la moda pues dulce de boge y aquí con un pincelito decorativo vamos a hacer dos rayitas más o menos del mismo grosor. Luego haremos unas rayitas horizontales, las anteriores fueron verticales, estas serán horizontales, aquí no se preocupen si no nos queda demasiado recto porque tampoco es que sea un problema. Y haremos lo mismo en la uña donde tenemos el tono traslúcido. Luego vamos a tomar el tono Tentación una vez más y lo que haremos será cuadraditos justo en las uniones de las líneas que hicimos previamente, más o menos algo así. La verdad en mi mente este diseño no se iba a ver tan así pero realmente fue como me salió, no me molesta para nada, siento que se ve bonito, incluso se ve un poco raro. Digamos que no es de las cosas que yo estoy acostumbrada a realizar pero la verdad no me pareció que se viese pues feo o algo así. Así que por esta razón este video está publicado porque decidí continuar con la grabación. Nos vamos a ir con el gel frío de Jellic y aquí lo que haré simplemente será finalizar mi diseño. Igual tengan mucho cuidado, dejen secar bien las linecitas para que no se nos vaya a correr con el brillo. Y aplicamos en todas nuestras uñas una capita. Y más o menos este fue nuestro resultado amigas, como les digo no era algo que yo estaba pensando, en mi cabeza se veía diferente. Sin embargo no me desagradó el resultado, me parece que se ve muy bonito los tonos, siento que se llevan muy bien entre ellos. No se olviden como siempre de suscribirse a este canal y yo las veo en la próxima. ¡Chao!